bienvenido una vez más a tu canal de youtube dominicode continuamos trabajando con nuestro proyecto de nuestra app ricky martin app donde consumimos la api de rick amorti y hacemos esta pequeña aplicación si has llegado directamente aquí esta aplicación la hacemos en este tutorial que tenemos aquí en el canal luego hay otros otra otra lección podríamos decir donde actualizamos de la versión 9 a la versión 10 y ahora lo que lo que quiero hacer es en nuestro código que lo tengo por aquí nosotros utilizamos un service llamado chapter service en el cual como puedes ver sencillamente hacemos las las peticiones a la api y no hacemos un handle de los posibles errores entonces es lo que quiero solventar en este vídeo así que vamos a empezar rápidamente yo en esta ocasión lo que voy a hacer es lo voy a voy a tratar los errores aquí directamente en el service lo más correcto sería que creáramos un interceptor para esto y demás pero como vamos a explicar a fondo los interceptor en un tutorial que hay con una api de note y mysql con un login que tenemos yo por ahora me voy a mantener aquí porque no me quiero extender tampoco mucho más porque el primer tutorial fueron dos horas luego la actualización ahora este pequeño refacto así que lo que voy a hacer es crear un método aquí vamos a llamarle handle http error y este método pues puede tener un error que será de tipo http error response y esto va a devolver un observable el tipo del observable le diremos track http error ok dentro de nuestro método vamos a poner esto vamos a poner esto por aquí que lo puedas ver vamos a crear una variable que la llamaremos data error que será igual a una nueva instancia del track http error y luego aquí tendremos data error punto el número del error esto será igual a error oh my god error punto status data error punto message que será igual a error punto status text y el data error aquí vamos a crear una propiedad que sea un poquito más friendly de hecho lo vamos a llamar así friendly message y aquí podemos decir ha ocurrido un error ahora sencillamente tenemos que devolver un throw error con el data error no sé qué me pasa que no sé escribir error bien esto ya será nuestro método entonces vamos a crear esta clase vamos a venir por aquí donde quizás en la carpeta de compartidos la carpeta shared vamos a crear una nueva carpeta que se llame models y aquí dentro crearemos un nuevo fichero que le llamaremos track http error punto ts que tendrá este fichero pues esto será una clase export class el nombre de nuestra clase hemos dicho que será track http error y aquí tendremos tres propiedades pues el error number que será de tipo numérico un pequeño mensaje que será de tipo string y la tercera propiedad es el friendly message que también es un string esto lo podemos cerrar ahora de vuelta en nuestro service debemos de hacer la importación de esta clase que es esta esto está mal escrito error aquí podemos ver fácilmente la importancia del tipado y como typescript nos ha dicho oye que aquí esto ya está mal no ha hecho falta que yo ejecute mi aplicación y en la consola tener o obtener error el observable también perdón es que soy muy fan de typescript y se me nota mucho el observable lo hemos importado y ahora vamos a ver que tenemos por aquí pues por aquí tenemos nuestro nuestra clase y vamos a poner esto de terceros por aquí bien esto lo podemos arreglar con un arroba shared barra bien donde vamos a utilizar este método pues este método vamos a subir aquí a nuestro primer método que se llama search charapters y aquí luego de esto vamos a utilizar un pipe vamos a decir que tenemos el pipe y el pipe utilizamos el catch error esto nos puede devolver un error utilizaremos la función de flecha y vamos a llamar aquí a nuestro método método handle y lo que le pasamos es el error que nos devuelva la API que ocurre aquí que ocurre aquí porque se queja esto se queja porque nosotros estamos devolviendo bueno de hecho no lo estamos devolviendo aquí esto por defecto es un observable y puede ser un observable de sharapter sharapter y es un array o también puede ser que devolvamos pues un error entonces tenemos que indicar que podemos devolver o un observable o un array de personajes o el error aquí me faltan unos paréntesis y este paréntesis no va perdón que me he equivocado ahora sí he de cerrar el pipe también así el pipe perdón pipe cerramos tenemos aquí nuestro método devolvemos nos devuelve la API este error y nosotros lo que hacemos es pasarle a nuestro método este error ok lo mismo debemos hacer aquí debajo de hecho vamos a copiar y así nos ahorramos esto vamos a poner por aquí este pipe vamos a dar un enter para que se vea en doble línea y sería lo mismo ok vamos a tratar de romper esta API a ver si podemos comprobar vamos a poner aquí por defecto quizás la página 200 a ver qué pasa no lo sé la verdad esto está compilando dice que no porque tenemos que hacer unos cambios aún en nuestros observables y demás donde estamos consumiendo esto vamos al details primero vamos a buscar nuestro details el punto ts como puedes ver aquí ya se está quejando y lo que debemos hacer es que ese observable en vez de recibir un personaje también le podemos le debemos indicar que también puede recibir pues un error y esto es el track a http error que es una clase que debemos importar y que el visual studio ha hecho esto por mí pero que yo debo hacer unas modificaciones de las rutas tampoco de hecho todo esto viene desde el share nosotros podemos hacer esta comprobación esto viene desde aquí y todo esto es una roba bien recuerda que esto lo hemos hablado en un las alias lo hemos hablado en un video independiente y al comienzo del tutorial de Rick and Morty también expliqué sobre esto ok aquí el error ya no lo tenemos voy a eliminar este comentario porque tengo que subir este código a github para no subir nada comentado aquí está bien vamos a ver que dice la consola la consola ahora ya no se queja aunque me consta que tenemos que hacer otro cambio vamos a actualizar yo he pedido la página 200 así que vamos a abrir la consola ponemos esto en versión normal vamos a intentar romper la aplicación no se rompe por aquí vamos a buscar baby vamos a buscar hola y como puedes ver aquí tenemos el error que es nuestro error con un código todo esto lo podemos almacenar en una base de datos o lo podemos almacenar de manera local en un fichero de log lo que querramos depende de todas las necesidades y bueno si volvemos a buscar nuestra aplicación vuelve y se restablece y aquí lo tenemos bien volvamos hacia nuestro código vamos a hacer dos cosas primero voy a eliminar este comentario que está en el charter list charter list.ts por aquí vamos a eliminar este querido comentario que nos ayudó en su momento pero ya no lo necesitamos aún queda pendiente un pequeño refactor aquí en este host del listener pero no será ahora aquí sí que voy a añadir nuestra nuestra clase de error vamos a hacer lo siguiente aquí donde nos suscribimos vamos a poner una coma y vamos a hacer lo siguiente decimos que cuando haya un error este error será de tipo track http error de nuestra clase función de flecha y por ahora bueno por ahora y por mucho tiempo yo sencillamente lo voy a imprimir en consola pondremos el mensaje friendly así bien esto es todo lo que quería hacer en cuanto a el handling de los errores del http vamos a poner esto por aquí debajo que esto es nuestro vamos a separar me gusta separar lo que es de angular lo que lo que es de terceros y lo que es mío como tal como aquí en este caso toda esta ruta la vamos a sustituir por un arroba y ya lo tendríamos bien entonces hasta aquí podemos cerrar esta parte del handling del handling perdón ya estaría nuestra aplicación continúa funcionando de manera correcta recuerda que si has llegado directamente a este tutorial esta aplicación la que hemos creado aquí en este tutorial que ves aquí en angular 9 luego hemos hecho la actualización a angular 10 y ahora hemos añadido este handling de error en la siguiente elección que será la última lo prometo vamos a convertir esta aplicación en una progressive web application la vamos a publicar en firebase y tú podrás compartir la url con tus amigos y ya verás que aparece ese iconito muy bonito diciendo oye te quieres instalar en tu terminal en tu dispositivo esta aplicación algo muy cool así que te espero en la siguiente elección un saludo hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima la próxima